Zaragoza y el Palacio de Congreso se vistieron de gala anoche para acoger los premios Forqué. Lentejuelas, brillos y elegantes vestidos llenaron esta alfombra roja en una noche en la que estuvo presente prácticamente todo el panorama del cine español. Esa es la imagen que dejaba ayer esta cita en la capital aragonesa. Los premios Forqué por segunda vez en 23 años se celebraron fuera de Madrid y la gala, que duró algo más de dos horas, fue todo un éxito. Zaragoza vivió una noche llena de reconocimientos en la que la música estuvo también muy presente. La mayor sorpresa de la noche llegó con el premio a mejor largometraje de ficción. Por primera vez, y ante la atónita mirada de los invitados, se produjo un empate. Los ganadores, encantados. Tiene un cierto valor simbólico, porque estamos los cineastas constantemente diciendo que en los últimos tiempos se está notando la diversidad del cine. Mucha satisfacción, muy contenta porque es también un reconocimiento sobre todo a la labor de los productores que han defendido esta película. Una noche en la que brillaron nombres propios. Ellos se alzaron con los premios a Mejor Actriz y Mejor Actor. Hay papeles que llegan en el momento en el que tienen que llegar, pones mucho de lo tuyo y bueno, por eso se lo he dedicado a mi padre también. Nunca se sabe, los premios son y bueno, estoy muy feliz, muy feliz. Una gala en la que se emocionaron hasta los más grandes, que también quisieron inmortalizar este momento. Está todo lleno, todo lleno del cine, qué barbaridad. Y todo el mundo de pie, muy emocionante. No estoy acostumbrado a estas cosas. Además fue una ocasión perfecta para recordar que Aragón es tierra de arte. Es en el cine, es en la cultura, es en las bellas artes, es en todo lo que tiene que ver con la creatividad, aquello en lo que Aragón quiere destacar, quiere marcar la impronta. Una noche de cine para disfrutar y celebrar el trabajo bien hecho.